Al pan pan y al vino me lo empino Comunidad por fin llegó el miércoles Soy el Laucha y hoy tengo una receta preparada que les va a estallar la cabeza Si se acuerdan, hace ya un par de semanas preparamos un pan casero al horno a lenta Quedó muy muy rico, pero muchos se quedaron con las ganas de ver como se prepara la parrilla Por eso hoy les vamos a mostrar como hacer un pan bien saborizado Con ají molido, cebolla, ajo, tiene de todo Y lo vamos a terminar en la parrilla Sirve para hacer sándwiches, para usarlo de cubierto, para empujar Y al final de todo, para mojar el platito, queda de lujo Pero además les voy a tirar una idea muy muy buena Vamos a hacer unas brusquetas de morcilla Para los que no saben lo que es, quédense que ya lo van a ver Importantes los ingredientes, así que anoten bien 1 kilo de harina triple ceros Aceite de oliva 20 gramos de sal fina Pimienta Azúcar 25 gramos de levadura fresca Ají molido, orégano y ajo deshidratado Romero bien fresco Cebolla Aceite de ajo Que vendría a ser simplemente ajo picado mezclado con aceite de oliva Muy fácil El primer paso es en un buen bowl meter toda la harina Después le agregamos los 20 gramos de sal, que serían como 2 cucharaditas Un poco de pimienta Ya empezamos a saborizarlo Y aceite de oliva 5 cucharadas soperas de ingredientes El aceite de oliva es importante porque es la única materia grasa que le vamos a meter Y lo bueno de este pan es que es bien grasoso y tiene mucho sabor Ahora pasamos a agregar la levadura Pero antes vamos a mezclarla Un medio vasito de agua tibia, la temperatura es fundamental Ponemos los 25 gramos Ahí va Y una cucharada de azúcar El azúcar lo que va a hacer es acelerar el proceso de levadura Lo mezclamos bien Y se lo agregamos a la harina Llegó la hora de condimentar En un vaso vamos a poner Ajo deshidratado Ají molido Y oregano A esto le vamos a agregar agua Y lo vamos a dejar reposar durante 15 minutos Para que se hidrate bien Y todos los sabores se intensifiquen Después se lo agregamos a la mezcla Nos faltaría medio vasito más Para que esta mezcla cuaje bien Así que le vamos a meter Está Y listo Ahora Revolvemos bien Y intentamos que quede un bollo Para seguir con la receta Ya tenemos el bolón listo Ahora Lo que vamos a hacer Es agregarle los ingredientes frescos Volvimos un poquito Y le metemos cebollita Y empezamos a amasar Un poco de romero Cuando le terminen de agregar todo Ahí tienen que amasar Por al menos 10 minutos El amasado hace que después el pan salga bien bien suave Ahora si miren como quedó después de 10 minutos de amasado Bien bien lisita Una belleza Ahora Ahora lo que tenemos que hacer es dejarla elevar por aproximadamente 40 minutos en un lugar tibio Donde no corre al viento Tapado con una bolsa O con papel film Va a tener que duplicar más o menos su tamaño Ahí se van a dar cuenta que está lista Volvemos en un rato Mientras tanto lo que pueden hacer para la espera Tomarse un vinito y comer una picadita Vamos a brindar Salud Juanita Salud chicos Salud Salud Vamos Ale Agarrate un vaso y brinda Ya pasaron 45 minutos Miren el tamaño que tiene Duplicó Está enorme Pero lo que vamos a hacer ahora Es desgasificarlo Es decir, esto se va a reducir de vuelta Bueno, ya le dimos forma A este lo hicimos un poquitito más grande Casi un dedo y medio Porque teníamos una asadera no muy alta Después van a ver para qué sirve Ahora lo tienen que dejar reposar 15 minutos más o menos Y después lo llevamos a la parrilla Para cocinar el pan Lo que tenemos que hacer es Poner un papel metalizado como base Abajo Y brasa todo alrededor Que no le de fuego directo Porque si no se va a quemar Eso es muy importante Agarramos nuestra masa cruda Y la ponemos ahí El toque final Lo pintamos Con el aceite de ajo Que les había dicho También pueden usar aceite normal Si quieren Sin ajo Si así lo prefieren Nosotros Apuros ahora Le ponemos una asadera arriba Y va Con dos o tres grasas No mucho Así lo tienen que dejar Por lo menos 40 minutos Siempre mirando Que no se queme De ningún lado Si ven que se está pasando De arriba o de abajo Lo pueden llegar a dar vuelta Si quieren Pero siempre Esténle encima Uy Miren como quedó Bien dorado Bien dorado por fuera Con un aroma Ahumado A hierbas No, no, no Ya lo quiero probar La idea de este pan Es que no se termine De cocinar Que quede un poquito Húmedo Y crudo en el medio Para que después Ustedes Lo corten en rebanadas Y lo terminen Vuelta y vuelta En la parrilla O de última Al día siguiente Esto se puede guardar En la tostadora Queda de lujo Ahora para terminar esto Morcilla arriba Esto es Un manjar Muchachos No se lo pueden perder Colores Sabores Este plato De entrada Tiene todo Qué brujeta papá Qué les pareció La receta locos Van a ver Que un pan casero Asado A la parrilla Le da mil vueltas A la panadería Encima De ser más barato Es mucho Mucho Más rico Les agradecemos Por el apoyo Y por siempre Fomentar la comunidad La semana que viene Tengo muchas ganas De hacer algo Con matambrito de cerdo Pero no sé qué Así que ustedes Deciden la receta Coméntenos Para que la semana que viene Sorpresa Quizás sea la suya Nos vemos El miércoles que viene Salud